¿Qué tal querida familia Natura? Como siempre les habla Luis Barrera y estamos en ciclo 13 Natura México 2022 Vamos a ver y con la ayuda de la consultoría lo que tenemos para este ciclo que es bastante, bastante especial Está lleno de lanzamientos y enseguida los vamos a ver Vemos como siempre lo que sería la edición de Mi Natura La consultoría que la pueden ustedes consultar, está muy bien hecha de manera digital desde su computadora o celular Yo les recomiendo encarecidamente que lo hagan desde su computadora ya que se ve mucho mucho mejor Y bueno carga más rápido, las láminas se ven mejor, los videos también, los audios de igual forma Así que es el consejo que les doy que lo vean en su computadora o laptop Bueno, siguiendo vemos los testimonios No pueden faltar Y dentro de los lanzamientos vemos aquí rápidamente lo que sería Echos, Frescorpo, Taqueira y este aceite bifásico Así como también ya empieza la campaña de otoño Vamos a verlo a continuación Y también vamos a ver las franjas, por supuesto Los correctores 1 son los lanzamientos del ciclo Igualmente el descuento en estos productos que vemos aquí No olviden darle un repaso Perdón, un repaso a su consultoría Siguiendo con los lanzamientos, seguimos en el polvo compacto y la vas a hacer en Nudemy Vemos ahí la nueva nomenclatura Ok, perfecto Y Echos, Patakeira Lo que les había dicho en un principio Así mismo también está el lanzamiento de Ilia Oda Parfum Y también Natura Omen Reconecta Vemos que la intensidad es Muy alta en los dos casos Y este lanzamiento también es uno de mis favoritos Todavía ciruela y flor de vainilla Ahí está El modo de uso Y también, bueno, este guante exfoliante También resulta una gran adición a los productos de Creer para Ver Está excelente Y le invita y gana cuando haces tu red Y bueno, la Convención Nacional Natura 2022 En el Hard Rock Riviera Maya Esto solo aplica para Personas que ya están empezando a crear su red Y obviamente pues ya son líderes Natura Campaña Otoño es lo que les platicaba hace un momento Abarca del ciclo 13 al ciclo 15 de este año Y nos vamos a llevar este set De utensilios para la cocina Muy, muy padres La mecánica es muy sencilla Hay que ser activos durante el periodo que abarca del ciclo 13 al ciclo 15 Y nos vamos a llevar todos los regalillos Bueno, solamente si Aquí hay una combinación Si solamente somos activos dos de esos tres periodos que nos indican Podríamos elegir entre un kayak vital Femenino o uno masculino Siempre y cuando que tengamos dos ciclos de actividad Valor de producto, ahí lo vemos Y bueno, todos Obviamente vamos por el set de utensilios de cocina Como vemos aquí Está muy padrísimo porque traen el logo de Natura Ya vieron Y para ganarlos es muy sencillo Simplemente hay que ser activos durante el ciclo 13, 14 y 15 Y en el ciclo 15 ya no nos estarían mandando Así de sencillo Así de fácil es que nos Podamos ganar estos increíbles utensilios Con el logo de Natura, por supuesto Camino de crecimiento Obviamente esa es una compensación Para los que estamos vendiendo constantemente a Natura Al llegar a nivel platino Pues ya podemos canjear los puntos por unos regalos más interesantes Comienza tu camino de liderazgo Y bueno, aquí están Los productillos para franja bronce O regalitos Que ya tendríamos Al vender 1600 Acumulando 1600 Aquí nos dice claramente En productos de revista Nuestra ganancia sería de 413 Más El valor de los regalos sería de 446 Incluye unas cápsulas Capilares reestructurantes De plant Con 30 capsulitas Y esta máscara Fases Excelente Para plata sería Una venta de 2400 Entonces llevaríamos Los regalos anteriormente vistos Las cápsulitas Y la máscara Más aparte El exfoliante Antiseñales de coronas Y este polvo Compacto Ok La ganancia sería de 620 Y vemos que la ganancia total sería de 5129 Bueno, eso depende también Si le sumamos Lo de invita y gana Y así Perfecto Para oro Tendríamos Esta crema Cronos Más los regalos Que ya vimos anteriormente Acumulando 3400 de venta La ganancia de consulta sería de 879 Y el valor del regalo En este caso sería de 786 pesos Aquí está Le estoy haciendo clic Y bueno Obviamente nos llevaríamos las franjas De plata y de bronce Platino Incluye Ya los regalos que vimos Hace un momento Pero Aparte de canjear los puntos También nos podemos llevar Este es el de Acai Muy muy completo Incluye pulpa de manos Crema corporal Gel de ducha exfoliante Y aceite trifásico Este está muy rico Entonces El valor de este regalo Es de 1196 Más aparte Lo que ya vimos anteriormente Aquí ya está Perfectamente Claro La ganancia Entonces Sería de 1765 Con el descuento Del 32% Valor del regalo Sería de 3045 Y aquí vemos La ganancia total Para zafiro El descuento Es de 35% Y nos llevaríamos Los mismos regalos Obviamente Aumenta la ganancia Por tener un descuento Mayor Y finalmente Diamante Que tiene un descuento Hasta del 40% Incluye Pues también Lo mismo El club de sueños Para canjear los puntos Más aparte Obviamente Los regalillos Que son de la franja Correspondiente A diamante Que igual Son iguales Repiten Zafiro y platino En este caso Es el kit Que ya vimos De acai Bastante Bastante bueno Y este es un ciclo Muy Muy bueno Ya apuntando Hacia Pues la recta final Del Del calendario Del calendario Comercial de Natura Y bueno Es aquí donde ya Pues muchas personas Empiezan a comprar Los regalillos Para Navidad La cena De año nuevo Para regalar Al amigo A aquella persona Especial Un intercambio En la empresa En la escuela También Y ahorita Es un momento De compras Desde septiembre Vaya O sea Septiembre Ya Pues Es un mes Que Aparte De aquí En México Celebrar la independencia Pues también Ya vamos Perfilando Nuestros regalos Ya de fin De año Así Ya pues Estábamos Hablando De Del ciclo Dos Del ciclo Uno Y Ahorita ya Estamos en El ciclo De trece Así Así de rápido Pasó el tiempo Sin embargo Bueno Esperemos que Lo hayamos aprovechado A lo largo de este año Que haya sido muy bueno Y lo importante Es bueno Aprovechar Los descuentos Perfilar Ya nuestros regalillos De intercambio Para nuestra familia Para nuestros hijos Si tenemos hijos Nuestros amigos Nuestras amigas Ya podemos ir Apresurándonos O adelantándonos A estos A estos Eventos Perfecto Aquí también Se hace la invitación En Natura Conecta Como siempre Hay algún Entrenamiento De igual forma Yo también Les mando Los videos Siempre Ahí Ténganlo presente Para la capacitación Estos Están Increíbles Vean la punta Como es Yudmi Ok Perfecto Eso sería El 8 de septiembre A las 5 De la tarde Y con eso Bueno Yo creo que ya terminamos De ver rápidamente A grandes rasgos Algunos De los Por ejemplo Algunos Algunos De los regalillos Que tenemos aquí En ciclo 13 Como siempre Pues Pueden ver Los kits O los códigos Mejor dicho Los códigos De las Muestras de perfumería De maquillaje Las muestras De cremitas También Así como Los códigos De las revistas Recordemos que Minatura Pues esta Ya no está impresa Solamente la podemos Ver de forma digital Como para Contribuir Con el medio ambiente Y no se gaste Más papel ¿Vale? Quien de emprendimiento Perfecto A 310 pesos Durante ciclo 13 También podrás Adquirir El segundo paso Del kit De emprendimiento Mira A tan solo 310 pesos Está muy bien Francamente Está increíble Y bueno De esa forma Es como Finalizamos Este breve Resumen De las ganancias Potenciales También De las franjas Recuerden Que Hay Regalos Mucho más Interesantes Al ya Subir a Platino Si no tienen Un conocimiento Profundo O tienen Dudas Pueden escribirme O de igual Forma Para que Vean Los beneficios De Club De Sueños A partir De Platino Pueden darle Una Visitada Una Una Revisión Una leída A la sección Que está Justamente En su Oficina Virtual Está En el apartado Precisamente Club de Sueños O camino De crecimiento Camino De crecimiento Mejor dicho Ahí le dan Click Y van a ver Las bases Cómo se canjean Los puntos A cuánto equivale Por ejemplo Un punto En pesos Y de esta forma Puedes también Tener más idea Con respecto A estos regalos Que ya son Más interesantes Entre los que Podemos encontrar Tal vez Un Horno de microondas Una bici Un smartphone Una tablet Por ahí también He visto Un refri Inclusive También Lavadoras Ajá Hay Regalos Más 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 Interesantes Pero A partir De que Ya suben A platino Eso No se Les voy a Olvidar Así que Bueno Pongámonos Manos A la obra Para Generar Más Ventas Con Nuestra Marca Favorita Que es Natura Como siempre Mi nombre Es Luis Barrera Y estamos En contacto Nos vemos En ciclo 14 Otro ciclo Que viene Muy 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 Padre Cuídense Mucho Y Hasta Luego Y Y Y Y Y Y